Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, esto es Parigüeleando con Voz, el consultorio de Telemedellín, donde de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde nos reunimos con ustedes para conversar, para charlar, para aprender. Tenemos acá un invitado especializado en un tema, nos habla entonces a veces de temas culturales, jurídicos, de temas de ciudad, de salud, de salud emocional, muchísimos temas que esperamos que les sirvan a ustedes. Estamos transmitiendo desde el canal Parque Telemedellín, aquí los esperamos, estamos en Villa Carlota, tenemos un parque hermosísimo y también tenemos un tour, el tour Telemedellín, donde usted puede ver cómo se hace la magia de la televisión. Andrés Felipe, muy buenas tardes, Parigüeleando con Voz. Parigüeleando con Voz, Natalia, Parigüeleando con Voz, con cada uno de ustedes que todas las tardes, no me canso de decirles y no nos cansamos más bien en Parigüeleando con Voz, de agradecerles esa compañía de 4 a 5 de la tarde, muy juiciosos ahí, muy pendientes de los temas que como dijo Natalia, son tan variados, precisamente para cumplir con todas las necesidades que ustedes tienen ahí como televidentes. En esos temas de salud, como el tema de hoy, por ejemplo, nosotros les pedimos que sean muy juiciosos, porque aunque vamos a tener recomendaciones de un especialista totalmente idóneo, por supuesto, pues realmente esas recomendaciones variarán dependiendo de las situaciones de cada una de las personas. Por eso entonces, la recomendación, la inicial es, van a tener una línea telefónica 268-6033 para que pregunten, para que no les dé pena, para que no les dé miedo, van a consultar lo que se les ocurra sobre el tema de hoy, que de una vez los anuncio, es el cáncer de cervix. Y adicional a eso, segunda tarea, van a tomar papel y lápiz. Muchas veces, nosotros no tenemos la memoria, como decimos por ahí en la casa, la retentiva, para saber qué era lo que habían dicho, y que eso me había sonado mucho, que me había quedado aquí en la cabeza. Entonces, toman papel y lápiz para que le puedan preguntar a la especialista, pero también a sus médicos de cabecera. Y relacionado con esto último, ya saben, en Parigueliante con Vox no tenemos la última palabra. Ahora, ustedes deben hacer esas consultas en o con su sistema de salud. Natalia María, entonces, ¿qué tal si de una vez arrancamos? ¿Quién le quedó pendiente? Yo les quisiera decir especialmente, este programa es especial para las mujeres, porque estamos hablando de nuestra intimidad, de nuestro sistema íntimo. Entonces, que estemos tranquilas. Para muchas mujeres, y de pronto en la edad adulta, es difícil hablar de esto. Pueden cambiar su nombre, como quieran, pero llamen, pregunten, si tienen anomalías, pues esta es la oportunidad para que hablemos de estos temas, que a veces es difícil. A veces, todavía tenemos tabúes y no queremos hablar ni con el esposo, ni con nadie cercano, ni queremos ir donde el médico. Entonces, llamemos y preguntemos. Y por eso, tenemos hoy a la doctora Gloria Sánchez, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Es la coordinadora del Grupo de Investigación, Infección y Cáncer de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Doctora, muy buenas tardes, pariboleando con vos. Buenas tardes, pariboleando con ustedes. Es un gusto estar aquí y compartir los conocimientos con la audiencia y con todo el público que nos escucha. Claro, muchas gracias a usted por venir. Vamos a empezar con una palabra que de pronto muchas personas no la conocen, que es la cervix. ¿A qué se le denomina esta partecita de nuestro cuerpo femenino? El cervix se conoce también con el nombre del cuello del útero. El útero es el órgano en donde está el bebé en el momento en que está en su gestación. Y hay un canal que ocurre entre ese útero y la vagina. Y ese canal se cierra en una especie de orificio que le conocemos como el os del cervix. Toda esa región se le conoce como el cuello del útero y es el mismo cervix. O sea, que es también donde penetra el pene. Bueno, el pene llega hasta la cara anterior, o sea, todo el frente del cuello del útero, pero no lo penetra. Deposita el semen precisamente allí para que ya haga su recorrido hacia las trompas de falopio, que es donde ocurre la fecundación. Bueno, damas, entonces, ya empezamos con la definición que nos da pie precisamente a paribolear esta tarde. Para que sepamos entonces causas, síntomas, todo eso que vamos a desarrollar muy, muy despacio. Pero antes de, ya que tenemos esa definición, entonces, ¿por qué no aprovechamos esta oportunidad para hablar precisamente de ese trabajo del grupo de investigación? Bueno, usted es la coordinadora del grupo de investigación Infección y Cáncer de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Le cuento por qué la pregunta. Porque los televidentes, precisamente como están viendo, que usted está hablando aquí con Natalia de un tema tan específico, necesita saber qué es lo que hacen ustedes, qué avances han tenido para que los motive entonces a llamar. Y de una vez, 268-6033, para que la aprovechen y le pregunten. Bueno, en nuestro grupo de investigación se encarga de identificar cuáles son las causas de los cánceres. En este momento trabajamos en cáncer de cervix y cáncer de seno, cáncer de mama, que son dos cánceres muy importantes en las mujeres. Y tratamos de saber cómo podemos prevenirlos. Hemos participado en la identificación de la etiología del cáncer de cervix en un estudio multicéntrico inmenso que determinó exactamente cómo el papiloma virus causaba el cáncer de cervix, cómo se distribuía a nivel mundial, cómo se distribuye en Medellín y en Antioquia. Y estas publicaciones sirvieron para poder determinar las políticas públicas del país en la definición de las vacunas del virus del papiloma humano que están hoy en día siendo aplicadas a nivel mundial. Y por otro lado, hemos evaluado técnicas modernas para la identificación de las lesiones tempranas del cáncer de cuello uterino. Y estos conocimientos también han sido evaluados a nivel internacional para hacer los cambios en las guías clínicas en la detección temprana del cáncer de cuello uterino. Ahorita estamos haciendo un estudio muy bonito en cáncer de seno. En este cáncer estamos identificando cuáles son los factores de riesgo del cáncer de seno en toda Colombia. Y el objetivo principal es determinar o construir lo que llamamos calculadoras de riesgo o modelos de riesgo de manera que podamos saber quiénes verdaderamente son las mujeres que necesitan hacerse la mamografía muchísimo más a menudo. Porque en Latinoamérica no conocemos mucho de cuáles son las mujeres que están más en riesgo de tener cáncer de seno. Y por eso pues ahora la mamografía no se la hace todo el mundo. El porcentaje de mujeres que se la hacen es todavía más bajito. Estamos hablando del tercer cáncer más común en las mujeres, el cáncer de cervix. Y usted estaba hablando de todos estos estudios y de la etiología. ¿Qué es la etiología? Explíquenos qué es la etiología en una investigación. Bueno, es conocer la causa. Para poder eliminar una enfermedad hay que conocer qué es lo que lo causa, qué es lo que lo produce, qué hace que se dé esa enfermedad. Y a veces nos demoramos siglos en determinar qué es lo que causa una enfermedad. De muchos cánceres todavía sabemos cuál es lo que incrementa el riesgo de que a una persona le dé el cáncer, pero no sabemos exactamente cuál es la causa total de ese cáncer. Afortunadamente para cáncer de cervix lo sabemos completamente que es el virus del papiloma humano, es el causante de todos los casos de cáncer de cuello uterino que ocurren a nivel mundial y por eso hoy en día podemos proponer las medidas de prevención que estamos proponiendo con una seguridad total de que lo vamos a eliminar. Doctora Gloria, aquí como decimos en Paribolando, como todo es de coquito. Ya lo mencionó usted, entonces le toca, como hizo Natalia, así desglosarlo. Muy bien, ¿qué es el virus del papiloma humano? No todos los televidentes lo saben, de pronto no recordamos. Ha habido mucho boom mediático en los años recientes, pero todavía falta más información, sobre todo ya para relacionarlo con el tema de hoy del cáncer de cervix. Bueno, los virus son agentes infecciosos que se transmiten de persona a persona. Son los agentes infecciosos más pequeños que existen en la naturaleza. O sea, conocemos las bacterias, los hongos y los virus son aún más pequeños que las bacterias y los hongos y se transmiten muy fácil, son muy comunes. Este virus, del virus del papiloma humano, se llama así porque causa el crecimiento papilar, o sea, crece en la piel de manera que causa un papiloma. Como un papiloma es como una verruga, ¿no?, que es un crecimiento abultado. Las verrugas normales que conocemos que le dan a la gente en las manos y en los pies, que no es otra cosa diferente a que el virus entró en la piel y empezó a crecer y a crecer y hacer que las células de la piel proliferaran o crecieran de una manera muchísimo más rápida. Pero el virus se transmite también por vía sexual, o sea, por vías genitales, por el contacto de la vagina con el pene o de la vagina con la vagina o del pene con el pene. O sea, la transmisión es a través del contacto de las membranas de la piel. Entonces, si está en la membrana de las áreas urogenitales, pues se van a transmitir a las membranas de las áreas urogenitales de la persona que tenga contacto con la persona infectada. Y por eso se le considera una transmisión también de tipo sexual. Bueno, vamos a seguir desarrollando el tema, pero en este momento tenemos una llamada a nuestra línea telefónica 268-6033. Marcela, desde Niquía, muy buenas tardes. Pari, hueleando con vos. Marcela, tienes el televisor muy duro, entonces no nos podemos comunicar. Por favor, le bajas al televisor y hablamos entonces por el teléfono, por favor. Adelante. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Marcela? Bueno, aprovechando la doctora para hacerle esta preguntita, porque precisamente ayer me entregaron el resultado de una citología. Sí. Sí, adelante, Marcela. La interpretación es ASCUS, y entre paréntesis dice, atipias en células escamosas de significado indeterminado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Esa sería la pregunta para la doctora. Sí, sí, sí. Bueno, Marcela, muchísimas gracias por llamarnos, doctora. Sí, bueno, me da la oportunidad para referirme a un estudio que hicimos de 2.700 mujeres aquí en Medellín, determinando cuáles eran las verdaderas causas de esa citología. Usted, la señora Marcela lo dijo muy bien, son unas anormalías citológicas de significado indeterminado. ¿Qué quiere decir? Que clínicamente no sabíamos antes cómo manejar a las mujeres que tenían esto en la citología. Es una anormalidad, o sea, las células se ven diferentes a las normales. ¿Por qué? Pues sabemos hoy en día que es porque el 40% de las mujeres tienen el virus del papiloma humano. Pero también hay mujeres que les dan esas anormalidades y que no tienen el virus del papiloma humano. Y hoy en día ya sabemos que no necesariamente tienen que ir a la clínica, solamente deben ir a la clínica y hacerse seguimiento las mujeres que tienen la infección por el virus del papiloma humano y que tienen una citología ASCUS. ¿Cuál es mi recomendación específica y directa? Que se haga la prueba del virus del papiloma humano, que eso le va a dar completamente una respuesta y la va a orientar de qué es lo que debe hacer clínicamente. 268, 60, 33, para que para ahí volemos sobre el cáncer cervical o cáncer de cervix. Bueno, a propósito de lo que decía Marcela de Teniquía, ella utilizó una expresión, células escamosas. Nosotros aquí dentro de la preparación del contenido del programa, tenemos una información que dice la mayoría de los... Existen dos tipos de células en la superficie del cuello uterino, las escamosas y las columnares. Entonces, la idea es, en primer lugar, definir qué es cada una de estas cosas, de estas células, perdón. Y dice que la mayoría de los cánceres de cuello uterino provienen de las células escamosas. Entonces, como eso lo puede estar leyendo en esos diagnósticos, las televidentes, mire que ya pasó como en el caso de Marcela, ayudémosle a entender estos dos conceptos de dónde provienen. Ok, muy bien, sí. Bueno, básicamente el epitelio, como les decía, está el tejido del útero, está el tejido del cervix y la vagina. Y el epitelio que recubre estos tres tejidos es diferente. ¿El epitelio es una membrana? El epitelio es la capa de células, sí, la piel que recubre ese órgano, ¿sí? ¿Por qué es diferente? Pues porque tiene funciones diferentes. En el interior del cervix, en el canal que ya va hacia el útero, se encuentran lo que llaman las células columnares. Esas células son más altas que anchas. Haga de cuenta como una botellita alargadita, ¿cierto? Porque esas células producen muchas hormonas. Sin embargo, hacia la parte exterior de ese canal, cuando ya se está extendiendo y hacia la vagina, o sea, hacia la parte externa del área anogenital, esas células ya no necesitan producir hormonas, sino que necesitan proteger ese tejido. Y se vuelven más anchas que altas, o sea, son como almohaditas. Y toda esa membrana está llena de esas células puras capas de almohaditas, por así decirlos, en formas de rombos muy aplanadas, porque se necesita que sean más fuertes y que le den una protección a esa superficie que se va a encontrar el pene cuando entre, precisamente, penetra el cerviz, o el canal vaginal, que es por donde penetra el pene, hacia hasta llegar al cerviz para depositar el semen. Entonces, esas células son diferentes. Y si usted tiene toda la razón, casi el 90% de todos los cánceres se originan en esas células que llamamos escamosas. Y de hecho, pues el nombre científico se llama un carcinoma escamo celular. El cáncer de cerviz también le da un adenocarcinoma y el adenocarcinoma se produce en aquellas células que yo les decía que están en la parte más superior, que son cilíndricas, que parecen una botellita y que van a producir más hormonas. Son endocrinos. Sí, lo decimos en medicina. Son unas células más de tipo endocrino porque producen hormonas, precisamente. Sin embargo, vale la pena aclarar que los dos tipos de cánceres son causados por el virus del papiloma humano. Ahorita le propongo, doctora, vamos a ir a un corte, pero ahorita nos explica qué es lo que pasa en el precáncer, qué es el síntoma o qué es lo que nos está pasando antes de tener un cáncer y cómo podemos prevenir. Y esto se los proponemos a ustedes también. Pero después de este corte de mensajes institucionales, porque vamos a seguir parigüeleando con vos. Seguimos parigüeleando con vos. Hoy parigüeleamos de salud sobre el cáncer de cervix o el cáncer cervical. A ustedes siempre les recordamos que participen. Salines está abierta 268-6033, 268-6033. Hoy nuestra invitada es Gloria Sánchez, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, coordinadora del grupo de investigación, infección y cáncer de la Facultad de Medicina de esta misma universidad. Bueno, y en este momento tenemos llamada de Carmen desde San Javier. Carmen, muy buenas tardes, parigüeleando con vos. Buenas tardes, ¿cómo está? Nosotros muy bien. ¿Usted cómo le ha ido? Muy bien, muchas gracias. Oye, ¿usted ya tomó el algo, no? Ay, sí, qué rico. Ah, ¿y qué tomó? A ver, antójenos, pues. Un arrocito con leche. Usted nos va a hacer un favor. Nosotros tenemos ganas como de un cafecito. ¿Será que usted me permite? Yo le voy sirviendo aquí el café a las damas mientras pregunta. Ah, le bien pueda. Bueno, señora, aquí tiene entonces a la doctora para que le pregunte. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. Mire, mi pregunta es que, pues a mí ese tiempo me hicieron la citología y me descubrieron en el cuello de la matriz que es que una verruguita, pues según así me dijo el médico, pero me dijo que era muy pequeña, que me mandó las citologías cada año. Yo cada año hoy me las hago, pero ahora ese año fui y como yo tengo el cuello de la matriz y que es que es para abajo, no me la han podido hacer. Entonces me da miedo, pues, de que esto de pronto haya crecido o alguna cosa. ¿Eso qué será o qué es eso? Doña Carmen, qué pena, le pregunto. ¿Cuántos años tiene usted? 54. Bueno, usted está en la edad perfecta para que se haga la prueba del virus del papiloma humano. Yo sé que la citología es lo que nos hemos hecho toda la vida, pero la prueba del virus del papiloma humano, que ya está incluida en el FOS, que está la regulación técnica y el ministerio la está implementando en este momento, detecta muchísimo más fácil si usted tiene o no tiene una lesión en el cuello del útero. La citología tiene una variabilidad grande y como usted dice, por ejemplo, las celulitas o las células que salen del service a veces no pueden ser tomadas de la manera adecuada y por eso es que a veces falla la citología y se la tienen que repetir muchas veces. Pero le aseguro que si usted se hace la prueba del virus del papiloma humano, exíjasela a la EPS, es una obligación, porque en este momento ya existe la reglamentación técnica que le dice a las EPS que se la deben hacer. Usted va a salir de todas las dudas que tiene y si quiere nos llama a la Facultad de Medicina al teléfono 219-6062 y nosotros le ayudamos 6062 y le vamos a decir si le salió positiva, que es lo que debe hacer. Nosotros hacemos la consejería acerca de cómo se hace el manejo clínico de las mujeres BPH positivo. Aprovechemos la llamada de doña Carmen para establecer entonces esa edad, porque usted acaba de hablar de una edad perfecta. Entonces, ¿cuándo nos debemos hacer este examen? Después de los 30 años, entre los 30 y los 65 años. ¿Y se hace cada seis meses, cada año? Si es negativa, se debe hacer cada cinco años. Si es positiva, a la mujer le deben hacer la citología y debe ir al examen ginecológico, un examen muy especializado que se llama colposcopia, solo si la citología le sale positiva. Y citología positiva es ASCUS o más severo. Y en la fórmula que le entregan el resultado de la citología, le deben decir si le salió positiva la citología. Nos repite, por favor, ese diagnóstico. Cuando nos hacemos la citología y tenemos el virus, ¿qué es lo que nos sale? Porque de pronto, hay veces uno recibe la citología y lo deja guardada y no volvió donde el médico. Entonces, con ese diagnóstico debemos hacernos este otro examen. Exactamente. Deben ir donde el ginecólogo y pedir el examen de colposcopia, que es el examen que hace el ginecólogo. Es un examen especializado. ¿En qué circunstancias lo hace el examen de colposcopia? Cuando a usted le sale la prueba del virus del papiloma positivo o le sale la citología con lesiones ASCUS, como nos dijo la señora que nos llamó en Iquía, o células anormales que también llamamos con el nombre de lesión intrepitelial de bajo grado o lesión intrepitelial de alto grado. Son un poco complicados los términos y por eso nosotros utilizamos el nombre de anormalías citológicas o anormalidades citológicas. Pero toda la mujer que tiene una prueba del virus del papiloma BPH, que conocemos también así en el medio, positiva, tiene un riesgo alto de que desarrolle una lesión en los próximos cinco años. Por eso debe acudir al ginecólogo después de que le entregan el examen si es positivo. Y se nos escapó. La citología no la debemos hacer cada año. Bueno, la citología ya se recomienda solamente entre los 25 y los 30 años. A las mujeres mayores de 30 años solo se les recomienda la citología si son positivas en la prueba del BPH. Bueno, doctora, mire que antes de irnos a los mensajes institucionales, Natalia ya había dejado planteado un tema. Y es una afección que se da, la afección precancerosa llamada displasia, porque no hablamos de la displasia, de su relación y también, obviamente, de si el tratamiento es 100% efectivo para curar el cáncer. Bueno, creo que dadas todas las preguntas, les voy a hacer un recuento de lo que llamamos nosotros la historia natural de esa enfermedad. ¿Qué ocurre desde que uno adquiere el virus hasta cuando de pronto le puede dar una lesión grave o severa que conocemos con el nombre de cáncer? Casi todas las personas adquirimos la infección del virus del papiloma humano. Y cuando yo digo casi todas las personas, es el 60, 70% de las personas hemos estado o vamos a estar infectadas con el virus en algún momento durante la vida por la actividad sexual. Sí, es algo común. Lo adquirimos entre los 15 y los 25 años, pero el 95% de las personas eliminan la infección viral de manera normal debido a que el cuerpo tiene una respuesta inmune adecuada. Si uno está saludable, si uno no fuma, si uno no usa muchos años anticonceptivos orales y además de eso, si no tiene muchos hijos, le da la capacidad de eliminar esa infección viral de manera autónoma, o sea, no necesita drogas. Pero en cierta proporción de mujeres, ese virus no se elimina. ¿En quiénes? En las mujeres mayores de 25 años o mujeres mayores de 30 años. ¿Por qué no se elimina? Porque tienen aquellas condiciones que yo les menciono. Han fumado, han utilizado los anticonceptivos por muchos años o tienen muchos hijos y eso hace que se declare una infección persistente del virus del papiloma humano. Es entre las personas que tienen una infección persistente del virus del papiloma humano que empiezan a ver lo que llamamos lesiones intraepiteliales del cervix. La displasia es uno de los términos que se utiliza para esos cambios de las células que existen en el cervix durante ese periodo de la infección del virus del papiloma humano. Pero a veces también se dan por otras cuestiones hormonales, no solamente el virus del papiloma humano. Lo que sí es cierto es que cuando la lesión pasa de una lesión de bajo grado que clínicamente se conoce con el nombre de neoplasia intraepitelial cervical grado 1 a neoplasia intraepitelial cervical grado 2 o grado 3 es que ya se está moviendo hacia una posibilidad de que a uno le dé el cáncer invasivo si esa lesión no es tratada a tiempo. Afortunadamente, las lesiones pueden ser tratadas de manera muy fácil. Es un tratamiento ambulatorio que se hace en el consultorio de un ginecólogo especialista en donde se hace una ablación o una quemadura de la lesión y se elimina completamente la posibilidad de que a uno le dé cáncer. ¿Cuánto tiempo transcurre entre el momento en que usted se infecta con el virus del papiloma humano hasta el momento en que a usted le puede dar un cáncer? Pueden transcurrir de 20 a 30 años. O sea que hay muchísimo tiempo en donde uno pudiera hacer la identificación temprana y la eliminación de la lesión. Pero lo que nosotros sabemos es que esas lesiones aparecen mayoritariamente en las mujeres mayores de 30 años. Por eso es que se recomienda que la prueba se haga solamente en las mujeres mayores de 30 años. Entonces, para resumir muy, muy simple, el virus, digamos que este es el virus, va haciendo lesiones en el cuello uterino y cada vez va avanzando más. Y ese es el problema, pero se nos demora 30 años y es a partir de los 30 años donde debemos estar muy pendientes si estamos infectados por el virus. Sí, pues básicamente casi todo el mundo adquiere la infección. Casi todo el mundo la elimina normalmente. Hay una pequeña proporción, hablamos del 1%, de mujeres en las cuales se desarrolla la infección persistente. Esa infección persistente que ocurre mayoritariamente en mujeres mayores de 30 años es la que verdaderamente se va a convertir en una lesión de alto grado, la cual podemos detectar a tiempo y tratar por casi 20 años. Y si no lo hacemos, a los 45, 50 años nos va a dar un cáncer. Bueno, tenemos tiempo, podemos hacernos la citología, ser muy juiciosos con los médicos y en este momento los invito a parigüelear al poblado con doña Lucía. Doña Lucía, muy buenas tardes, parigüeleando con vos. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Los felicito por ese programa, no me lo pierdo todos los días. Yo creí que no iba a volver este año, se demoraron mucho. Ay, tan linda. Le agradecemos mucho que parigüele con nosotros, doña Lucía. Adelante. Con la ayuda del señor, muchas gracias. Y a la doctora, felicitaciones por todo ese programa tan lindo y tan especial. Yo le pregunto qué diferencia hay entre las vacunas para el papiloma para las niñas en las particulares y las del gobierno. Yo quedé muy impresionada con todo lo que ocurrió en Santa Marta, todo lo de las niñas de Bolívar. Uno queda como con duda. Y yo lo vi también en Teleantioquia, que hubo un doctor, yo no recuerdo el nombre, hubo un doctor, un abogado, que llegó y dijo él que si él tuviera tres niñas, que tampoco les pondría la vacuna, en muy plural, en Teleantioquia. No se me olvido el nombre del abogado. Tranquila, doña Lucía, pero sí, recordamos los casos donde las niñas tuvieron unos episodios parecidos como a la epilepsia, para recordar un poquito lo que usted está contando. Entonces, hablemos un poquito ya que doña Lucía nos dice sobre las vacunas y también si los hombres se deben vacunar, porque creo que es de allí donde viene el virus. Bueno, este es un tema que usted sabe que despierta muchas pasiones. Yo me voy a ir despacio en el tema porque es muy controversial, pero además hay muchísima información de muchos lados que desinforman a veces a la comunidad. Lo primero que debo decir es que la vacuna del virus del papiloma humano es la vacuna más segura que tenemos en este momento en el mundo. No hay duda. O sea, cuando se habla de seguras, seguras que no tenemos efectos secundarios, por ejemplo. Exactamente. La vacuna, y voy a explicar todos los efectos secundarios que se le han colocado o indilgado, o se le han bautizado, por así decir, a esta vacuna. Voy a referir al evento de Carmen de Bolívar. En Carmen de Bolívar, un evento, lo que llamamos un evento psicológico masivo, en respuesta a varias circunstancias que no fueron la vacuna. La vacuna la colocaron en marzo del 2014, y los eventos masivos psicogénicos que llamamos clínicamente, que son eventos psicológicos, de estrés, de muchísima dificultad emocional de las niñas en ese ambiente, sucedieron más o menos en julio. O sea, casi dos o tres meses después de que hubiera pasado la campaña de vacunación. Primer punto. Segundo punto. En este momento, no hay ninguna niña, ni paralítica, ni con lesiones severas, ni murió durante el tiempo que duraron los reportes de los casos de esa respuesta psicológica masiva en Carmen de Bolívar. O sea, ninguna de las casi 300 niñas que padecieron estos desmayos, que eso fue lo que sucedió, desmayos en el momento en que se estaban en el salón, estaban en clase, estaban en diferentes actividades a las que pasaban en el momento que les colocaron la vacuna. ¿Qué explica estos eventos psicogénicos? Nosotros sabemos que esta es una vacuna que se coloca, y sobre todo en niñas, adolescentes mayores, causa bastante dolor y molestia, y en algunas partes del mundo, incluido Japón y otros países, las niñas se han desmayado por el miedo a la vacuna, por el miedo al dolor. ¿Por qué? Porque las vacunas nunca se habían colocado en niñas, adolescentes. Las vacunas siempre se habían colocado en niños hasta los 10 años, niños y niñas hasta los 10 años. Esta es la primera vez que optamos por una vacunación en niñas más adolescentes, y las niñas adolescentes expresan muchísimo más todas las características psicológicas, tienen más bulla y hacen, expresan más la presencia del dolor, la presencia del miedo. Entonces, hubo una reacción alrededor de esa reacción que presentaron algunas en el momento de la vacunación, pero las niñas no se desmayaron ni tuvieron ese efecto en el momento de la vacunación. Esos desmayos ocurrieron tres meses después de la vacunación. Entonces, aquí hubo una dificultad en la manera como se presentó la información al público, porque cuando veían la noticia, todo el mundo creía que a la niña la chuzaban y ella se desmayaba. Eso no ocurrió. Doctora, le propongo que nos termine de explicar todo lo que tiene que ver las vacunas. También doña Lucía nos preguntaba si hay diferencia entre la vacuna del gobierno y las particulares. Y también en Medellín, con todas las investigaciones que ustedes han realizado desde la Universidad de Antioquia, han encontrado que las jóvenes de Medellín tienen efectos secundarios. Entonces, estamos pariweleando con vos, estamos hablando del cáncer de Cervix y ya volvemos después de estos mensajes institucionales. Estás viendo Pariweleando con vos. Y seguimos pariweleando con vos. Hoy pariweleamos sobre el cáncer de Cervix o cáncer cervical. Recuerden que siempre abrimos la línea telefónica 268-6033 para que le pregunten a nuestros invitados. Hoy es Gloria Sánchez, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Natalia, le voy a hacer una propuesta. Ahorita en el segmento anterior dejamos pendientes algunas respuestas que tenía una televidente. De doña Lucía. Ya le vamos a responder, vamos a recibir primero esta llamada. Exactamente, que no crea que se nos olvide y que la vamos a dejar ahí. Muy juiciosos, ahorita vamos a continuar con el tema, pero vamos a recibir entonces, como dice Natalia, esta llamada de doña Cecilia, del barrio San José. Doña Cecilia, buenas tardes. Pariweleando con vos. Sí, hola, muy buenas tardes. ¿Usted cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido? Sí, bien, usted es. Muy bien, muchas gracias. Cuéntenos. ¿Qué le quiere preguntar? Porque en realidad es para informarnos a nosotros, como televidentes. Muchas gracias a usted. Bueno, mi pregunta en realidad es para la doctora. Yo tengo una hija, en este momento va a cumplir 27 años, pero cuando le diagnosticaron que tenía el tiro del papeloma humano, ya iba en la fase 3 como tal, ¿cierto? Entonces le hicieron el diagnóstico y muy ligero, muy ligero, le programaron para hacer la aconización Le hicieron la aconización en agosto, hace dos años Mi pregunta es, básicamente, porque como es algo tan personal, porque fue a mi hija Yo quiero saber si en realidad el virus del papiloma humano, ya cuando a uno se le desencadena, pues en esta fase En realidad es un virus contraído por la pareja o le puede dar a cualquier virus Así no sea como por transmisión sexual Y también, si habiéndole practicado a mi hija la aconización, ella, o sea, no le vuelve a repetir Como tal, eso me preocupa Sí, señora, pues doña Cecilia, no, por supuesto, aquí ya le van a responder Gracias por compartir esta información Y tranquila, que lo vamos a manejar muy bien nuestra invitada Venga, en primer lugar, definamos cuál fue el procedimiento Conización La aconización Respondámosle a doña Cecilia, por favor Sí, bueno, para el público, la aconización es un procedimiento hablativo Que hace el ginecólogo en su consultorio para eliminar ese tejido que está infectado con el virus Es de una eficacia, cuando decimos eficacia, es qué tan bueno es Es casi del 95%, o sea, la persona queda totalmente curada Por supuesto, hay una pequeña probabilidad de que de pronto no haya quedado bien hecho el procedimiento Y lo recomendable es hacerse la prueba del virus del papiloma humano Siquiera un año después de que le hicieron el tratamiento Y eso le determina si eliminó o no el virus y si de pronto tiene una recaída Perdón, ¿y cuántas veces se puede hacer esa aconización, por ejemplo, para que quede tranquila? Pues, solamente si le sale la prueba del virus del papiloma humano El ginecólogo le recomendaría que se haga la aconización Si le sale negativa, no hay necesidad de que se vuelva a hacer la aconización No la necesita nunca más ¿Y hay posibilidad que después de una segunda aconización todavía esté el virus ahí? No, es muy, muy baja la posibilidad Pero lo que sí se trata de evitar, sobre todo esa mujer, es una mujer joven, tiene 27 años Muy probablemente quiera tener hijos Y sabemos que ese tratamiento, de todas maneras, tiene también, aunque muy poquita Una probabilidad del 10% de que uno pierda la fertilidad Entonces, por eso, nosotros no recomendamos muchísimo hacerse la aconización Por ejemplo, las mujeres que tienen lesiones que llamamos neoplasia intraepitelial cervical grado 1 No deben hacerse la aconización De hecho, hoy en día, las regulaciones que tiene el ministerio Es en contra de la aconización en mujeres jóvenes Que no tienen todavía un diagnóstico de lesión de alto grado Muy bien, yo vuelvo a la llamada entonces de doña Lucía Perdóname un momentico, qué pena, entende Porque todavía tiene pendiente una segunda, otra pregunta, doña Cecilia Ella quería saber sobre si este virus es solamente, exclusivamente Aunque usted ya lo manifestó, pero que usted sea quien lo diga Si es exclusivamente resultado, producto de relaciones sexuales O si no necesariamente Qué pena ahí, Natalia, para que le deje por salir la duda Bueno, sí, en el 90% de los casos, yo diría que casi el 100% es de contacto sexual Aunque ese contacto sexual no necesariamente es penetración Puede ser el contacto de vagina con penes solamente, de las pieles, el roce durante el juego sexual La verdad es que el tener muchísimas parejas sexuales va a incrementar la posibilidad De que uno se infecte con el virus del papiloma humano Pero debo recordarle a toda la audiencia que los jóvenes tienen una alta actividad sexual Y que lo que debemos es educarlos de una manera muy serena, muy tranquila De que la actividad sexual es parte de nuestra vida Y que debemos conocer los riesgos que tenemos Y las cosas que debemos hacer para protegernos contra estas infecciones En este momento, la vacuna del virus del papiloma humano En las niñas de 9 años las va a proteger completamente De la infección del virus del papiloma humano O sea, para toda la vida Para toda la vida Bueno, y entonces, doña Lucía nos preguntaba Si había diferencia entre la vacuna que da el gobierno Y las vacunas particulares Absolutamente no Son extremadamente buenas todas Tanto las vacunas que vendan de cualquier casa comercial Las que han salido en el mercado Las dos vacunas o tres vacunas que están aprobadas en Colombia Son excelentes y absolutamente eficaces Y las recomendamos totalmente Y en la vacunación que se hace acá en Medellín Con las investigaciones que ustedes han tenido en la Universidad de Antioquia Han encontrado anomalías Que las niñas hayan tenido de pronto problemas Usted ahorita nos explicaba Porque era de pronto otro lugar Pero en Medellín se ha encontrado algo como efectos secundarios No A ver Las vacunas y todos los eventos de vacunación Las campañas de vacunación Siempre van a aparecer eventos secundarios menores Los eventos secundarios menores son La fiebre, ardor en el sitio de vacunación Alergias inesperadas Dolores del brazo Pérdida del sueño algunos días Dolores de cabeza Eso es normal Y es muy común en todas las vacunas No solamente esto Hablamos de eventos serios Cuando hay una muerte Cuando hay una parálisis Sí, cosas de esas En Medellín no han ocurrido Ni en Colombia Han ocurrido eventos serios relacionados con la vacuna Han ocurrido Y las personas creen que son debidas a la vacuna Y han demandado a la Suprema Corte de Justicia por eso Y por eso la Suprema Corte de Justicia Tuvo que legislar Acerca del uso de la vacuna En donde dijo Bueno, como la gente tiene tanta duda Y pasó lo que pasó en Carmen de Bolívar Pues no la vamos a forzar a la población a que se la ponga Le vamos a pedir el permiso al papá y a la mamá Y les vamos a explicar de manera más detenida Todo lo que tienen que saber de los riesgos, de los beneficios Para que ellos tomen una decisión más informada Pero mi mensaje en este momento es Acudan a los sitios de vacunación Las vacunas son gratis Se las ponen a todas las niñas Entre los 9 años y los 17 años Nuestra línea telefónica es 268-6033 Para parigüelear con vos Y en este momento parigüeleamos con Catalina Desde La Milagrosa Catalina, adelante Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias Mira, es para hacerle una pregunta a la doctora En la última citología que yo me hice El resultado que me salió Es que tengo un pólipo endocervical Entonces quisiera saber, pues, cómo proceder O si tengo, pues, como un riesgo más alto De despertar el cáncer de este servicio Muchas gracias Catalina, a ti muchas gracias por parigüelear con nosotros Expliquemos primero qué es pólipo Y, bueno, también endocervical Mil gracias Bueno, yo quisiera saber de todo Pero de pólipos yo no soy experta Lo único que le puedo decir es que Los pólipos no se convierten en cáncer No son debidos al virus del papiloma humano Usted debe consultar un ginecólogo Y decir que el ginecólogo le diga Qué debe hacer Lo que yo sé acerca del cáncer de cerviz Es que al cáncer de cerviz No lo precede un pólipo E inclusive ni siquiera una verruga genital ¿Por qué? Porque resulta que la verruga genital Es causada por los tipos del BPH Que nosotros llamamos los tipos benignos Es muy importante que la gente conozca esto Existen 40 diferentes tipos del virus del papiloma humano Que infectan el área genital Tanto de hombre como de mujeres Pero solamente 12 son los malignos El resto causan anormalidades citológicas Causan verrugas genitales Y sin embargo no causan cáncer Entonces puede ser de pronto una verruga benigna Por así decirlo Todas las verrugas son benignas Pero yo no soy la experta en el tema Yo sí le recomiendo que lo que es relacionado con un pólipo Lo consulte con un ginecólogo Profesora Gloria, usted ha sido enfática a lo largo del programa Que no recibir la vacuna contra el virus del papiloma humano Es un factor de riesgo precisamente del cáncer cervical ¿Hay otros factores de riesgo que debamos tener en cuenta? La infección Totalmente O sea, es que ese es el cáncer En donde hemos determinado que tiene una sola causa Y que la sola causa es el virus del papiloma humano Pero esa es la belleza del descubrimiento En el cual participó una colombiana La doctora Nubia Muñoz Y es lo importante de conocer ¿Qué es lo que sucede en las mujeres que son BPH positivo? Las que no eliminan la infección Y que tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino Que hay otros cofactores Pero el factor principal Y el único y el necesario Es el BPH Venga, y muy rápidamente ¿Por qué le hago también la pregunta sobre estos factores? Para que nos responda Porque ya nos vamos a mensajes Porque también uno de esos factores Que dentro de lo que encontramos Era tener una madre Que haya tomado durante su embarazo El medicamento TES ¿Usted dirá si es o no Dentro de lo que ustedes manejan? Nosotros en los estudios que hemos hecho Nunca hemos encontrado Pero tampoco nunca lo hemos buscado Pero los estudios han buscado La gran mayoría de factores Y ya sabemos que verdaderamente Es el cigarrillo El uso de los anticonceptivos hormonales Y el número de hijos Vamos a hablar entonces De cuáles son los síntomas Del cáncer de cervix Estamos parigüeleando con vos Y ya volvemos Después de este corte de mensajes institucionales Estás viendo Parigüeleando con vos Seguimos parigüeleando con vos Como todas las tardes De cuatro a cinco Con uno de nuestros especialistas Para resolver sus inquietudes Mediante la línea telefónica 268-6033 268-6033 Obre hoy sobre el cáncer de cervix Con Gloria Sánchez Profesora de la Facultad de Medicina De la Universidad de Antioquia Y en este momento Tenemos llamada de Luz Pulgarín Desde Buenos Aires Luz, muy buenas tardes Parigüeleando con vos Muy buenas tardes Un programa muy interesante Para toda la comunidad Muchas gracias Muchas gracias Luz Quería preguntar Después de que tienen las niñas La segunda dosis del papiloma humano O sea, la vacuna La tercera dosis Es al cuánto tiempo Y si tiene costo Y a dónde se puede remitir uno Para que le coloquen esa tercera dosis Y la segunda pregunta es Después de que a una mujer Le sacan la matriz Es muy importante Seguirse haciendo La citología Porque eso casi siempre Ya lo rechazan a uno Que ya no es necesario Y si está apto Para que le dé cáncer de cervix Saber que ya no tiene la matriz Señora, doña Luz Muchas gracias Un abrazo muy fuerte De Parigüeleando con vos Doctora, la primera Primera es Las vacunas de las niñas ¿Cuántas dosis son? ¿Dónde? La periodicidad Dos dosis es suficiente No hay necesidad De buscar la tercera dosis El programa de inmunización En Colombia cambió En el 2013 o 2014 A cero O sea, la primera dosis Luego la segunda dosis A los seis meses Y la tercera La iban a recomendar A los cinco años O sea, 60 meses Después de la primera dosis Esperando la evidencia científica De si dos dosis Son tan efectivas como tres Ya la OMS O sea, la Organización Mundial de la Salud Hizo la recomendación Que se necesitan solamente dos dosis O sea, que se puede quedar tranquila Si la niña recibió las dos dosis Está completamente protegida La segunda pregunta es acerca De la citología Después de la histerectomía O sea, cuando le han sacado La matriz a uno Si la matriz la sacaron Debido a que tenía Un cáncer de cerviz Lo recomendable Es que se haga la citología Siquiera anualmente A no ser que tenga Tres o cuatro citologías Negativas Consecutivamente Para asegurarse De que verdaderamente Quedó bien tratada Pero nuevamente En esos casos Mi recomendación En este momento Es hacerse la prueba Del virus del papiloma humano Porque es mucho más segura Más efectiva Y si uno sabe Que la infección Se eliminó por completo Uno ya no va a tener El riesgo De que le vuelva a repetir Que si existe la posibilidad Es baja Es muy baja De que a uno Le vuelva a dar Cáncer de cerviz Después de que le han sacado La matriz Porque sacaron El cuello del útero Que es en el sitio En donde el virus Causa el cáncer Pero Han habido casos En donde les ha dado Cáncer de vulva Y cáncer de vagina Después de que Les han sacado la matriz Porque el virus También causa Cáncer de vulva Y cáncer de vagina No me refiero Tanto a ellos Porque son muy escasos Muy raros Los casos de cáncer De vulva y de vagina Pero han ocurrido En mujeres que le han sacado La matriz O sea que si es mejor Que se chequee Si está o no Positiva para el virus Del papiloma humano Después de la histerectomía ¿Los hombres se deben vacunar? ¿Los jóvenes? Sí, los jóvenes Se deben vacunar Debe ser Una opción muy buena Porque el virus Del papiloma humano Causa cáncer De cabeza y cuello Especialmente Cáncer de las amígdalas Cáncer de la cavidad oral En las personas Que son HIV positivo Causa cáncer de ano Y el cáncer de ano Es altísimo De mucha frecuencia En los individuos HIV positivo O sea que sí Lo que pasa es que En este momento Los gobiernos No hacen el énfasis En la vacunación De los hombres No pagan la vacuna De los hombres Porque el número De casos de cáncer De cáncer de cabeza y cuello O de cáncer anal Y ese tipo de cánceres No se ha documentado Lo suficiente En nuestra población Y vale la pena Mencionar que nosotros Con la doctora Marlene Valencia Y la doctora Lucía Tamayo De la escuela De microbiología Ellas están liderando Un estudio En cáncer anal En el hospital De La María Vamos a estar también Participando con ellos Porque es muy importante Visibilizar el problema De cáncer anal En los individuos HIV positivo O sea Saber cuántos casos Ocurren Para que el gobierno Se sensibilice Y pueda hacer Las recomendaciones De la vacunación Pero si yo tuviera Un hijo hombre Se la colocaría Excelente Muchas gracias Tenemos una llamada Desde Río Negro Marta Rodríguez Muy buenas tardes Pari Hueleando con vos Muy buenas tardes Es que es que pena Es que a mí me hicieron Una diopsia Y yo Pero aún no me han dicho Que ya tengo El resultado de la muestra Pero aún no me han dicho Que es Y el resultado dice Servil Los cortes muestran Compromiso por carcinoma Esca Mocelular Invasor Moderadamente Desidenciado El cual alcanza Compromete Compromete Toda la profundidad En esta muestra Bueno doña Marta Ya le Usted le puede resolver Mi recomendación Es que vaya Lo más pronto posible Donde un ginecólogo Le deben hacer El tratamiento Inmediatamente Porque Tiene una lesión De alto grado Es una lesión Que es completamente Prevenible Que es tratable Usted puede que vaya A pasar por unos momentos Difíciles Porque le van a hacer De pronto Métodos quirúrgicos Puede que le hagan La quimioterapia Y otros tratamientos Pero le aseguro Que la posibilidad De que usted Salga viva De todos esos procedimientos Y se le salve La vida Es casi Del 90 al 100% Totalmente O sea que Acuda Y si usted No consigue Que le presten Los servicios Por favor Llámenos A la Facultad De Medicina De la Universidad De Antioquia 219-60-62 Nosotros le decimos Cómo usted Debe A través del sistema De salud Reclamar Que le hagan El tratamiento Inmediatamente Porque tiene Todas las de ganar Tiene toda una vida Por delante Dado que se la diagnosticaron Muy a tiempo Profesora Gloria Antes de los mensajes Institucionales O más bien Durante ellos Usted nos decía Que bueno Más que hablar De los síntomas Si deberíamos Ser muy insistentes En que Aunque no es muy común Que aparezcan Cuando aparecen Es porque ya de verdad Ha pasado mucho tiempo ¿Por qué debemos Ser tan reiterativos Sobre este tema Y qué otras consideraciones Debemos tener Las personas Que ya son mayores Que ya Para prevenir todavía Si es posible El cáncer de cervix Mira que me quiero Referir a la llamada anterior Porque fue muy ilustrativa La señora Se había hecho La citología Consecutivamente Hasta que le detectaron La lesión Ella lo dijo Muy claramente Una neoplasia Intrapiterial cervical Grado 3 Una lesión Escamosa de alto grado Y es Micro Ella dijo La palabra Micro Esa palabra Micro Es milagrosa ¿Qué quiere decir eso? Que todavía No se había convertido En un cáncer invasivo O sea Que apenas Está en el momento De que la traten Muy bien Y que le liberen El riesgo De que se le convierta En un cáncer invasivo ¿Qué sucede Cuando hay un cáncer invasivo? Es cuando hablamos De la metástasis Es cuando hablamos De que las células Rompen el órgano Y cuando lo rompen Va a haber sangrado Es uno de los puntos Claves De las mujeres Que ya tienen El cáncer Es el sangrado Vaginal El mal olor La pérdida de peso Dolor de cabeza Pues aunque Cuando una mujer Tiene un sangrado Y un flujo vaginal Debe acudir Inmediatamente Donde el ginecólogo Porque hay algo Anormal En el funcionamiento De su órgano Es allí Donde no queremos llegar O sea No hay por qué Llegar a tener Un sangrado vaginal Porque existen Los métodos Adecuados Como lo hizo La señora Que nos llamó Anteriormente Para detectarlo Cuando está En su estado Micro Y es completamente Tratable Lógicamente Cualquier mujer Que tenga Sangrado vaginal Inesperado Debe acudir Al ginecólogo Inmediatamente Entonces recordemos Flujo vaginal Que es irregular Un flujo Que huele mal Tenemos que tener Toda la prevención Y visitar entonces A nuestro médico No dejemos Que no nos dé pena Que no sea tabú Debemos de verdad Visitar al médico Sin pena Y lo más rápido Posible ¿Qué otras Especificaciones O características Tenemos De pronto Las mujeres Y tenemos Que actuar Rápido E ir Donde El médico Pues mi recomendación Es hacerse la prueba Del virus Del papiloma humano A los 30 años Una prueba A los 50 años Puede salvarle la vida Bueno doctora Y el momento Para la conclusión Sobre el programa Ya tiene como Un minutico Para que concluya Con ese mensaje Además del que acaba De darnos De prevenir Precisamente Mediante Realizarse la prueba Del virus Del papiloma humano Pero entonces Que no se puede Quedar ahí pendiente Para las Y los televidentes De Paribuelandros Con voz Mira Yo quiero ser Un énfasis Muy importante Porque a pesar De que mi trabajo Es de investigadora Pues mi trabajo Social es mucho Más importante Que el trabajo A veces Científico Que uno hace El 90% De las mujeres Que mueren De cáncer De cuyo terreno En este país Viven en las regiones Más pobres Y más alejadas De Colombia Las regiones Que han sido Objeto De la violencia De donde hay Mayor número De víctimas Desplazados Y es porque Allí no hay Acceso A los servicios De salud Estas mujeres No tienen Cómo hacerse Una citología No tienen Donde hacerse Una prueba Jamás reciben Colposcopia Eso fue La experiencia De nosotros En apartado Fue dolorosísima Para nosotros Ver que no tenían Cómo ir A hacerse La colposcopia A pesar de que Sabían que tenían Una lesión De alto grado Mi mensaje Claro es Y la organización Mundial de la salud Acaba de lanzar La iniciativa De eliminación De cáncer De cuyo terreno En todas partes Del mundo Del cual yo hago parte Y esta iniciativa Queremos llegarles A esas mujeres A las mujeres Que están en esas Regiones pobres Que no tienen Absolutamente nada Y que están muriendo Por cáncer De cuyo terreno ¿Cómo? Pues poniéndole Las vacunas A las niñas Tenemos que Aumentar El porcentaje De niñas Que están recibiendo La vacuna Porque es el método Más efectivo Y más equitativo Que tenemos En este momento Para cambiar La historia De la mujer En Colombia Con respecto Al cáncer De cerviz Y segundo Darles la prueba Del virus Del papiloma humano A las mujeres Mayores de 30 años Es una obligación Moral Tanto del Estado Como de los servicios De salud Que las mujeres Accedan A lo mejor De la tecnología Que tiene el mundo Para evitar este cáncer Ese es mi llamado Bueno Profesora Gloria Sánchez Profesora de la Facultad De Medicina De la Universidad De Antioquia Coordinadora Del Grupo de Investigación Infección Y Cáncer De la Facultad De Medicina De la Universidad De Antioquia Muchas gracias Por explicarnos Por enseñarnos Por paribolear Con nosotros A todos ustedes Gracias por conectarse En Pariboleando Con vos Los esperamos Como siempre Mañana Y nuestro consejo Es que se queden Aquí en su canal En Telemedellín Siempre con vos Gracias por ver el video